No está bajo vamos todos, desgraciadamente, pero hay que aprender a mantenerse hasta arriba. Ciérrate por este mundo, la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo la ala del sombrero, cuantas veces embozaba, una lágrima asomada que no pude contener. Si crucé por los caminos, como un parejo destino, se empeñó en deshacer. Si mi flojo, si mi ciego, solo quiero que comprenda el valor que representa estos brazos de querer. Era, para mí la vida entera, con un sol de primavera y esperanza y pasión. Sabía que en el mundo no caía, el dolor de la alegría de mi pobre corazón. Ahora, pues, estaba con mi rodada, las ilusiones pasadas, pero no pudo arrancar. Sueño, con el pasado que añoro. El tiempo viejo que lloró y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo me vi incalzablemente en la copa de dolor. Pero nadie comprendía que si yo todo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazo de corazón. Hoy ya triste en la gente, solitaria ya vencido, yo me quise confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brutos, yo había dejado mucho más. Era, para mí, la vida entera, como un sol de primavera y esperanza y pasión. Sabía que en el mundo no caía, toda la única alegría de mi pobre corazón. Ahora, pues, estaba con mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño, con el pasado que añoro. Sueño, con el pasado que añoro. Sueño, con el pasado que añoro. Nunca volverá